Buenos días, Shalom. Shabbat Shalom y San Bet Salam. Bienvenidos a todos, en particular al Rastafari. Y pues bienvenidos a todos quienes nos acompañan. La fecha para hoy es sábado, julio 30, 2016. Son las 6.52 minutos AM. Antes de que empiésemos, tenemos una presentación corta, pero estamos contemplando. Porque ahorita estamos escuchando hacia atrás que Rastafari hizo mencionar acerca de que el Vaticano, o que el Vaticano significa algo por el sentido de serpiente divinador. No, no, no. Serpiente divinadora. Es decir, como, no estoy seguro si así sea la palabra, pero, por ejemplo, que creo que esto se puede relacionar el adivino. O sea, creo, o sea, el adivinar futuros, por ejemplo. Entonces, serpiente adivinadora. Ahora, pues, ¿qué tiene que ver esto? Pues, en verdad, todo y a la misma vez, pues nada, porque no era el tema. Pero, se fijan como, como el mundo entero, bueno, no el mundo entero, ¿verdad? Pero, pero, en gran parte, la gente está de acuerdo con el hecho que el Vaticano, pues, juega el papel del anticristo, del dragón, de la serpiente. O sea, se relaciona al menos aquellos quienes buscan conspiraciones, aquellos quienes están interesados en temas como el nuevo orden mundial, las sociedades secretas, todo ese tipo de temas, incluso, pues todos aquellos quienes se han apartado de la iglesia católica y intentan obtener una más completa verdad en relación a las sagradas escrituras. Entonces, algo que todos tenemos en común es de que, pues, reconocemos que el Vaticano es la serpiente, es el dragón, es el anticristo. Es ese trono que no representa a Cristo Jesús en ninguna forma. Es el mismo trono que sostiene el imperio romano, el cual ha utilizado, pues, la excusa del cristianismo como para llevar a cabo su agenda, mintiendo al pueblo respecto a la verdadera intención y propósito de aquellos quienes, pues, manejan esta corrupción. De hecho, pues, para agregar detalles, se dice que en un punto en donde el imperio estaba a punto de caer, que se le ocurrió, y si no estoy equivocado, quizás sea el Constantín, que, pues, qué mejor manera de reunir los paganos, quienes, bueno, paganos, empecemos con los mismos romanos, pero las tribus barbarias, o las tribus barbaricas, no sabría cómo decirlo, pero, o sea que al imperio romano le empezaban a causar graves daños los ataques de gentes bárbaras, tribus que los atacaban del, podríamos decir que del norte, y por otro lado, los cristianos encantados de la vida, o sea, felices de morir en el nombre de Jesús Cristo. O sea, esto, junto con otras dificultades, se dice que se llegó a obtener la solución para curar, sanar estas dificultades, utilizando esta nueva religión, el cristianismo, y adoptando las fiestas y los dioses paganos, mezclándolos con el cristianismo, encontraron que podían traer orden al reino romano, al imperio romano. Pero no para adelantarnos más tiempo acerca del tema. Lo único que queríamos decir es de que, pues, es que, o sea, aparte de eso, siempre que estamos buscando como algo que dejar puesto en la tele mientras nosotros estudiamos, o sea, siempre que sale algo en relación a Roma, es el Vaticano. Satanás, el demonio, el dragón, la serpiente, el anticristo. Entonces, pues, es cierto, sí lo es, pero, pero entonces, si estamos de acuerdo en esto, ¿por qué nadie se pone a pensar contra quién ha ejercido enemistad ese dragón, esa serpiente? O sea, sería tan sencillo como investigar con un poco de más profundidad y aprender que ese mismo anticristo que representa el imperio romano, el Satanás, el adversario, el oponente, la serpiente, el dragón, o sea, si solamente nos molestaríamos un poco y hiciéramos estudios con más profundidad, aprendiéramos que ese mismo dragón es quien ha hecho guerra contra los santos, contra el pueblo apartado que por mucho tiempo se sostuvo en la fe judía o en la fe hebrea como judíos y al manifestarse el Hijo del Dios viviente, levantaron su cruz y siguieron a Cristo Jesús. Hablamos de la iglesia, el imperio etíope. ¿Por qué nadie se da cuenta de esto? O sea, si todos estamos muy de acuerdo de que el Vaticano es la serpiente, el dragón y todo esto, ¿por qué no tomamos un paso más hacia adelante y nomás reconocemos el hecho que pues a quién atacó esta serpiente? ¿Contra quién hizo guerra? ¿Este dragón contra quién hizo guerra? ¿Contra quién forzó guerra injustamente? Tratando de aprovecharse de un pueblo auténticamente cristiano, judeocristiano. Este mismo gobierno que representa el mismo Dios manifestado en la tierra como Haile Selassie, primero. O sea, algo muy, algo muy, o sea, pudiéramos suponer que pues lejos no está de la, de la información, pero que los detiene pues, y cosa que no nos importa, pero algo curioso, algo interesante. Entonces, ese es otro tema, punto y aparte, aunque relacionado, porque pues no se puede dividir en ninguna porción de la Biblia. Todo va junto y no la podemos cortar en porciones. Solamente queríamos hacer referencia a Hechos de los Apóstoles, empezando con el capítulo 6. Y de hecho, título tenemos aquí, dice, los siete diacones. Dice, en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano, en el ministerio de cada día. La razón que pensamos que es importante traer esto al frente es porque, pues, veamos aquí, lo que nos llamó la atención hace mucho tiempo y no lo podíamos entender al menos cuando lo recibimos, pero nos dimos cuenta que había algo como medio extraño. Cuando leímos así, dice, 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 Ayud vellejuta, nos llamó la atención, de hecho nos continúa llamando la atención porque no dice hebreos, porque miren en el español continuara, digo en el español como leímos dice hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano, los griegos contra los hebreos, entonces no encontramos la palabra hebrea en el Metzav Keduz, pero encontramos pues Ayud vellejuda, los judíos de Yehuda Entonces En aquellos días creciendo el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano O sea que cuando se refiere a los griegos, está hablando de los judíos helenistas o helenísticos o sea influenciados de como de la conciencia helenística se podría decir ¿Cómo lo podríamos explicar? De hecho pues en el Amharicu, en el Amarnia, Haleme significa conciencia Entonces lo podríamos describir como aquellos judíos influenciados con cultura griega Mucho del mundo conocido o habitado al menos respecto en relación a los terrenos los cuales nos interesan Es decir los cuales son en relación a los estudios que traemos al frente Muchos de, muchos de, de hecho mayor parte de estas áreas eran influenciadas a gran extento por la cultura griega Esto no significa que griegos, es decir gente las cuales no son de las tribus de Israel Esto se refiere a los israelitas que quizás esparcidos habían crecido bajo la influencia griega Y por cual razón no eran conocidos en la lengua hebrea A esto es a lo que se refiere Los judíos que hablaban una forma del hebreo griego Koina Greek le dicen El griego Koina Estos murmuraban contra los judíos de la provincia de Judea Que hablaban el hebreo más original O sea que el hebreo se había convertido como en una de esas cosas como de sociedades secretas O sea uno de esos, unas lenguas así como las cuales no se les enseñaba a cualquier persona Muy limitada, muy poco sabían leerla De hecho no fue hasta hace reciente que a través de la marña, del amhariko Pudieron revivir la lengua hebrea Porque no sabían exactamente, no tenían forma de interpretarla Pero gracias a la otra lengua afrosemética El amhariko Pudieron resucitar pues el hebreo En estos tiempos modernos De hecho cuando los universitarios, los doctores, esa gente muy educada Cuando ellos tienen dudas y preguntas respecto a palabras hebreas Se refieren al amhariko Para llegar a entender exactamente que es lo que no pueden recibir Esto se sabe más que no lo comunican Claro Entonces se había limitado el hebreo más antiguo a un grupo pues más pequeño Y estos griegos quienes murmuraban contra los hebreos En verdad murmuraban contra los judíos que son igual que ellos Pero habían crecido bajo otras oportunidades Habitaban la tierra de Judea Es decir pues a los judíos quienes hablaban el hebreo La razón que se nos hace importante traer esto al frente es porque pues Uno Tenemos que entender que A través de las escrituras al principio Aunque van y predican el evangelio A otros países No es decir que lo están predicando A las gentes que no son judías Que no son judíos No es hasta un cierto tiempo dentro de los hechos de los apóstoles Que entonces se va a predicar el evangelio a gente que no son judías Pero en este caso estos griegos si son judíos Solamente que pues crecieron en otros lugares O sea estando esparcidos Y pues hablan un hebreo más relacionado al griego Lo importante aparte de esto Es reconocer que como murmuraban contra los judíos de Judea Que hablaban el hebreo Diciéndoles acerca de las viudas Que eran menospreciadas en el ministerio cotidiano La significancia de esto es que Cuando Jehová nuestro Dios Nos llama la atención acerca de errores Y nuestra inhabilidad de guardar sus mandamientos Casi nunca llama la atención acerca de De como pues leyes Las cuales uno pudiera suponer que Que nos habría de llamar la atención acerca de ellas Pero por lo regular siempre trae al frente La cuestión en relación a las viudas Los huérfanos Los extranjeros Los pobres Los afligidos O sea la gente más vulnerable Entonces es muy importante que los griegos Los judíos griegos Estando ellos mismos en situaciones En donde pues quizás crecieron en No en comunidades judías Quizás sí Pero teniendo más consideración A las realidades De vez de estos quienes hablaban el hebreo Judíos que habitaban Judea Que hablaban el hebreo Que pues quizás crecieron en una vida fantasiosa En donde pues llevaban a cabo su circo Su circo de pretender que pues eran un reino Cuando pues en realidad no lo eran Estaban bajo el control romano Y pues vemos que la serpiente en donde quiera está Entonces pues los romanos como no le importan tener muchos dioses O sea bueno mientras estos Si esto es lo que quieren hacer Quieren jugar al circo Quieren hacer Quieren ser payasos Disfrazarse y estar jugando Y haciendo sus escenarios Y sus funciones Está bien o nos molesta Mientras estén en paz Al cabo nosotros nunca hemos tenido nada Contra muchos dioses De hecho entre más mejor Quizás algún día lo adoptemos Y vaya casualidad que sí lo hicieron Entonces pues mientras estos pues ejercían una vida de fantasía Los judíos griegos esparcidos pues estaban más conscientes de aquellos más desafortunados Que estaban en necesidad Y es interesante como llama la atención acerca de menospreciar las viudas ¿Qué serán estas viudas? Entonces no necesariamente tendría que ser una mujer sin marido Pero una mujer o una iglesia desatendida De hecho hasta este mismo día a la fecha Con la excepción de Rastafari Toda iglesia es viuda Porque nadie tiene un esposo Todos hablan de oh padre dios Padre celestial eso y lo otro Pero nadie en verdad tiene un padre No tienen una claridad Respecto a quién es ese padre Entonces nada nuevo pues Las iglesias de hoy en día Todas son viudas Y quizás tenga que ver también con el hecho de que Pues estos judíos Son judíos ya recibidos en Cristo Jesús Es decir que saben que el pacto ha sido Ha sido separado De las sinagogas Ese es otro elemento que pues no podemos decir que es con seguridad Pero podemos suponerlo Así es de que se puede decir que A las viudas Aquellos quienes Si no reciben al hijo Quizás pierdan al padre Porque pues también tenemos que considerar que a este tiempo El padre no se había manifestado en la carne Así es de que mientras Estés en línea Habiendo recibido El espíritu de profecía revelado en tu tiempo Es decir Continúas Caminando junto a Jehová Nuestro Dios Pero cuando Cuando No eres capaz de De recibir Lo que se revela En el espíritu de profecía De acuerdo al tiempo en el cual existes Entonces te apartas Y Aunque ambos No tengan un padre en la carne Es Dado a la razón que no se ha manifestado Entonces Aquellos quienes son verdad O son leales Al espíritu de profecía Revelado en su tiempo Continúan En fe Casados con ese padre Que eventualmente será manifestado en la carne Quizás esta es una forma de De verlo Estamos seguros que si lo es Entonces pues Hay necesidad de De estas viudas menospreciadas En el ministerio cotidiano Así que Los doce Convocaron la multitud De los discípulos Y dijeron No es justo Que nosotros Dejemos la palabra de Dios Y sirvamos a las mesas Buscad pues hermanos Siete varones de vosotros De buen testimonio Llenos De espíritu santo Y de sabiduría Los cuales pongamos En esta obra Entonces Los apóstoles Sabiendo que su Su responsabilidad Es un poco Más avanzada Saben no No apartarse De Jerusalén No apartarse De la palabra De Jehová Nuestro Dios Es decir No ir a servir Mesas De las iglesias Las cuales Hacen falta De ser alimentadas Y se están Se están refiriendo A alimentar A las viudas A las iglesias A las cuales Se han Menospreciado En el ministerio Cotidiano Están refiriéndose Al enviar Tipos Escogidos Llenos de espíritu Santo Y sabiduría Para alimentarlos Con el pan Y el vino El pan Con la palabra De Jehová Continúa diciendo Y nosotros Persistiremos En la En la oración Y en el ministerio De la palabra Y plugó El parecer A toda la multitud Y eligieron A Esteban Varón lleno De fe Y de espíritu Santo Y a Felipe Y a Procoro Y a Nicanor Y a Timón Y a Parmenas Y a Nicolás Procelito De Antioquia A estos Presentaron Delante De los apóstoles Los cuales Orando Les pusieron Las manos Encima Y crecía La palabra Del Señor Y el número De los discípulos Se multiplicaba Mucho En Jerusalén También una Gran multitud De los sacerdotes Obedecía A la fe Entonces Estos siete Individuos Cuales fueron Elegidos Si se dan cuenta Son Son tipos Los cuales Tienen por nombres Nombres Griegos Griegos Pero son judíos Todos Es curioso Porque Eligen a siete Para ir a alimentar A las viudas Así es de que Hay énfasis Hay énfasis en las viudas Deben de ser Iglesias Ya establecidas Y nos llama la atención Porque Felipe Es uno de los individuos Después de Esteban Felipe es el mismo Sí Bueno No estamos seguros Pero quizás Sea el mismo Que va allí Y predica Al Al Único Etiope Entonces Ahí vemos Significancia Porque Una de estas viudas Es Etiopía La cual Es considerada Judía Porque en este punto En tiempo Todavía no están Predicando A los gentiles A las naciones Ahora Incluso Sacerdotes Creían Obedecían A la fe Multiplicaban Mucho En Jerusalén Bueno Vamos a Adelantarnos A Estamos aquí Rápidamente Nos vamos a ir Al capítulo 21 De Hechos de los Apóstoles El versículo 8 Porque hace referencia A Felipe también Y dice Y otro día Partidos Pablo Y los que Con él estábamos Vinimos A Cesarea Y entrando En casa De Felipe El evangelista El cual Era uno De los siete Posamos Con él Uno de los siete Me recuerda De los siete Mensajeros O los siete Ángeles Que iban A visitar Las siete Iglesias Que encontramos En el libro De Apocalipsis Interesante Ahora Nos dirigimos A Vean aquí Hechos de los apóstoles Vamos a dirigirnos Al capítulo 11 Capítulo 11 Versículo 19 Dice Y los que habían sido Esparcidos Por causa De la tribulación Que sobrevino En tiempo De Esteban Anduvieron Hasta Fenicia Y Cipro Y Antioquia No hablando A nadie La palabra Sino solo A los judíos Continúa diciendo Y de ellos Había unos varones Ciprios Y sirinenses Los cuales Como Entraron En Antioquia Hablaron A los griegos Anunciando El evangelio Del señor Jesús Entonces Como queremos Establecer Muy claramente Que Que Todavía No se les está Se les está Predicando A los gentiles Ahora Aunque pues Entre los capítulos O sea No es decir En esta porción La cual Acabamos de De leer De hecho Veamos aquí Casa De un varón De hecho Más A ir En el mismo Capítulo 11 Estamos viendo Aquí que dice Y aquí Luego Sobreviviendo Tres hombres A la casa Donde yo Estaba Enviados A mí De Cesarea Me pregunto Si es la casa De 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 Felipe La cual Hemos Escuchado Hablar Acerca De ella Bueno Ahora Nos adelantamos A capítulo 8 De hechos De los apóstoles El cual Dice O capítulo 8 Versículo 4 Más Los que Fueron Esparcidos Iban Por todas Partes Anunciando La palabra Entonces Felipe Descendió A la ciudad De Samaria Les Predicaba A Cristo Samaria Aunque Estaban Mixtos Entre los Gentiles Se Reconocía Como Las Diez Tribus Del Norte Entonces Vemos Que Felipe Va A los Judíos Aunque No se Les Consideraba Judíos Porque Pues Sus Maneras De Adorar Eran Corruptas Pero Siguen Siendo Casa Natural Según La carne De Israel Y Pues De Aquí Felipe Es Enviado Por el Mismo Espíritu A Descender Hacia El Mediodía Al Camino Que Desciende De Jerusalén A Gaza El Cual Es Desierto Entonces Él Se Levantó Y Fue Y Aquí Un Itiope Único Gobernador De Cándese Cánde Que Reina De Los Itiopes El Cual Era Puesto Sobre Todos Sus Tesoros Y Había Venido A Adorar A Jerusalén Entonces Vemos Que El Itiope Es Judío También No Vamos A Entrar En Detalle Acerca De La Historia Con El Itiope Único Pero Al Menos No En Este Tiempo Solo Queremos Pues Hablar Un Cercas Hablar Un Poco Acerca De Pues Estos Siete Que Se Escogieron De Hecho Buscamos Y Esteban A Esteban Fue El Primero Que Atacaron De Hecho Porque Esteban Fue A Predicar Veamos Aquí No Queremos Inventar Cosas Pero Esteban Lleno De Gracia Y De Potencia Hacía Prodigios Prodigios Y Milagros Grandes En El Pueblo Levantaronse Entonces Uno De Los De La Sinagoga Que Se Llama De Los Libertinos Y Sirineos Sireneos Y Alejandrinos O Sea Egipcios Y De Los De Cilicia Y De Asia Disputando Con Esteban Y Lo Acusan De Blasfemas Pero Pues Son Mentiras De De Capítulo 6 Hechos De Los Apóstoles Versículo 14 Dice Porque Leemos ¡Suscríbete al canal! Versículo 58 Y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¡Suscríbete al canal! Pues hecho repaso respecto a lo que íbamos a presentar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. O sea, así es como lo asesinaron. Pero para finalizar... Esto. O sea, así es como lo asesinaron. O sea, así es como lo asesinaron. O sea, así es como lo asesinaron. Exacto en el español, pero es en relación a esa palabra que se utiliza para decir a aquellos quienes mueren. O sea, así es como lo asesinaron. 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 Así es como lo asesinaron.